Me dueles como un lamento, me dueles como una espina, me dueles como una mentira, me dueles como duele el tiempo, que yo me he tirado a tu lado, me dueles como duelen los ojos, de haberte llorado tanto, y me dueles, me dueles como... Y me dueles como un lamento, me dueles como una mentira, 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 me dueles como una ment Me dueles como una herida Me dueles como alma perdida Me dueles como duele el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me dueles como duelen los ojos De haberte llorado tanto Y me dueles Me dueles estar con mi vida Tanto me dueles que me parezca en mi vida Y me dueles dormí toda mi vida Tanto me dueles que me parezca en mi vida Y me dueles como duelen el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me dueles como duelen los ojos De haberte llorado tanto Y me dueles como duelen los ojos Me dueles estar con mi vida Tanto me dueles que me parezca en mi vida Y me dueles tantito Tanto te amo mi vida Tanto me dueles que me parezca en mi vida Tanto te amo mi vida Tanto me dueles que me parezca en mi vida Y me dueles como duelen los ojos ¡Gracias!